No hay caso, el rey Felipe trata de sacar adelante a la casa real contra viento y marea pero su familia sigue haciendo todo lo posible por obstaculizar el proceso. El rey Felipe ya ha sufrido bastante con su padre Juan Carlos y ahora es noticia la hija del emérito y hermana del actual monarca, la infanta Cristina. Es la infanta Cristina junto a Iñaki y Urdangarín quienes se la han ingeniado para volver a poner los pelos de punta del rey Felipe con los últimos eventos. Pilar Reire, una de las periodistas con mayor acceso a los secretos de la familia real, ha sido la encargada de revelar el escándalo que se avecina. Se trata de un nuevo episodio sumamente polémico en relación a la hermana del rey Felipe, Iñaki y nuevamente el jeque de Abu Dhabi, amigo íntimo de Juan Carlos. Como si no hubiera bastado con los escándalos del emérito, ahora la infanta Cristina no hace más que ahondar en el problema de los manejos turbios de dinero y compromete a la casa real. Se trata, en principio, de 432.000 euros para la infanta Cristina e Iñaki y Urdangarín, quien continúa en la cárcel en Brieva. El dinero salió de manos árabes para la pareja y un alquiler en Barcelona. Ni la histórica gira por España recorriendo las 19 comunas ni el exilio de Juan Carlos ni las privaciones de vacaciones han logrado cambiar la imagen de la casa real. El rey Felipe lo intenta con sus mejores herramientas pero su... El rey Felipe lo intenta con sus mejores herramientas pero su...